Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora si, comenzamos. Oficial, el Chepo de la Torre deja de ser el director técnico de Toluca en el Apertura 2020. El Toluca hizo oficial la destitución del director técnico José Manuel de la Torre, quien ya no formará parte del equipo en este torneo Apertura 2020. A través del presente se informa que a partir del día de hoy José Manuel de la Torre ha dejado de ser el director técnico del primer equipo del Deportivo Toluca Fútbol Club, se lee en el comunicado. El Chepo de la Torre llegó al banquillo de los Diablos en noviembre de 2019, luego de tomar el lugar de Ricardo Antonio Lavolpe, por lo que tuvo la tarea de terminar el Apertura 2019 y disputar el clausura 2020. Solo que de este último disputó solo 10 jornadas antes de ser suspendido por culpa de la pandemia por COVID-19. La temporada actual era la oportunidad de erigir todo un torneo completo, pero tras 12 fechas disputadas y solo 14 puntos registrados, la directiva escarlata decidió no seguir la relación laboral con el entrenador, que hizo campeón al equipo en el Apertura 2008 y Bicentenario 2010. En su segunda etapa con los Diablos dirigió un total de 22 partidos entre el clausura 2020 y el Torneo Guardianes 2020, donde obtuvo un balance negativo, consiguiendo 6 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Además de ser la peor defensiva en lo que va del año futbolístico, con 40 goles en contra, por 31 a favor. El Chepo de la Torre se convierte en el cuarto técnico cesado en este semestre. Después de la salida de Rafael Puente del Río, de los rojineros del Atlas, Luis Fernando Tena de Chivas y Alfonso Sosa del Necaxa, el equipo será dirigido por el cuerpo técnico interino de casa, conformado por Carlos Andrea Morales, Jesús Rodríguez y Orlando Serna.